Cuando estaba por llegar, murió, poema de Marguerite Gersenar. En el suave susurro de las palabras escritas, encontramos un poema que nos sumerge en los abismos de la emoción humana. En esta ocasión, viajamos a través de las líneas intrincadas de Marguerite Gersenar, una poetisa y novelista de renombre, cuya pluma logra capturar la esencia de la vida y la muerte en un torbellino de palabras cautivadoras. En este poema, titulado, Cuando estaba por llegar, murió, somos testigos de un relato lleno de remordimiento, anhelo y reflexiones trascendentales sobre el amor perdido y la inevitabilidad de la muerte. Acompañemos a Gersenar en este viaje lírico, donde las palabras se convierten en puentes hacia el profundo mundo interior del ser humano y nos transportan hacia la eternidad misma. Reflexiones sobre la muerte y el remordimiento en la poesía de Marguerite Gersenar. Cuando estaba por llegar, murió. Poema de Marguerite Gersenar, 1903 a 1987, Bélgica. Cuando estaba por llegar, murió. Quien me esperaba, cansada de esperar. Tus brazos abiertos volvieron a cerrarse, legándome un remordimiento en vez de un recuerdo. La plegaria, la flor, el gesto más tierno. Fueron regalos tardíos que nadie pudo bendecir. Los muertos no escuchan a los vivos. La muerte, cuando llega, nos junta sin unirnos. Nunca conoceré la dulzura de su tumba. Mis gritos, lanzados demasiado tarde. Resuenan y se extinguen sin eco en la sorda eternidad. Los muertos desdeñosos, forzados al silencio. No nos escuchan llorar en el oscuro umbral del misterio. Por un amor que jamás existió. 2. He aquí la miel que fluye, pura, del corazón de las rosas. El perfume, los colores, los suspiros amados. Ya no sonríes por la belleza de las cosas. Tus brazos, siempre abiertos y dispuestos, al fin sean. Cerrado. No volverás a sentir sobre tus párpados. El lento deshojar de largos sollozos perfumados. Tu corazón se diluye en metamorfosis. Yo llego, justo a tiempo, a perderte para siempre. Como un triste extranjero, camino titubeante. Por el estrecho jardín donde otros contigo gozaron. He aquí mis ojos, mis manos, mis pies que te buscaron. Demasiado tarde llego, y me arrepiento. Envidio a los que te amaron cuando aún vivías. Y supieron a tiempo que todo pasa. 3. Cuando debí acudir, solo supe dudar. Cuando debí llamar, callé. Demasiado tiempo persistí en mi camino, solitaria. Nunca imaginé que fueras a morir. Nunca preví que fuera a secarse la fuente. Donde uno se refresca y se baña. Ni supe que existieran en el mundo. Misteriosas frutas que maduran al morir. Obstinada, siempre busqué en la ruta del sol tu sombra. Ahora el amor es una palabra, el tiempo un número. Y mis penas chocan contra los ángulos de una tumba. La muerte, menos indecisa, supo cómo acercarse a ti. Si ahora piensas en nosotras, tu corazón debe. Compadecernos. Uno se ciega cuando muere una antorcha. Y v. Las estrellas son el fruto del verde ciprés. Balanceándose en la noche, al fondo del verano. La vida única y desnuda a través de cien velos. Asume tu belleza para derramarse en todo. El universo teje la eternidad. Y ensancha su tela como una araña monstruosa. Tu amor, mi amor, nuestro corazón y nuestras médulas. Serán diferentes después de existir. Pasamos medio dormidos bajo una inmensa puerta. Para ganarlo todo nos perdemos en todo. Una ola sin mañana nos arrastra y nos dispersa. Los labios del corazón quedan siempre insatisfechos. El amor y la esperanza nos fuerzan a soñar. Que el sol de los muertos otra vida ha de madurar. V. La miel inalterable del fondo de las cosas. Está hecha de dolor, deseo y remordimiento. Eterno alambique donde el tiempo destila. Las lágrimas de los vivos y la piedad de los muertos. Tan inseparable es el perfume de la rosa. Como inseparable tu alma de tu cuerpo. Una misma causa germina efectos idénticos. Y una misma nota vibra en mil acordes diversos. El universo nos da y nos quita lo poco que somos. Yo olvidaré cada día cuánto te amé. Pero tú no sabrás que mis lágrimas te amaron. La muerte espera que nos acunemos en ella. Arrullada en sus brazos, como una niña de pecho. Escucho sonar el hierro de lo eterno. Vi. Solo el silencio tiene palabras. Que pueden decirse junto a ti sin herirte. Ante lo irremediable, solo podemos sonreír. Llueven sobre tu cuerpo las lágrimas de las corolas. A la hora en que nos despojemos de nuestras máscaras. Deslizándonos soñolientas en el mismo lecho. Por cada dedo tembloroso de la hierba que nos roce. Tú podrás bendecirme y yo acariciarte. Es hacia tu dulzura que conduce mi camino. De este suelo impregnado de alma humana. El olvido, lento jardinero, extirpa el remordimiento. Inagotable, vaga el amor de vena en vena. No quisiera perturbar con un vano lamento. El eterno abrazo de la tierra y los muertos. 7. Nunca sabrás que tu alma viaja. Dulcemente refugiada en el fondo de mi corazón. Y que nada, ni el tiempo ni la edad ni otros amores. Impedirá que hayas existido. Ahora la belleza del mundo toma tu rostro. Se alimenta de tu dulzura y se engalana con tu claridad. El lago pensativo al fondo del paisaje. Me vuelve a hablar de tu serenidad. Los caminos que seguiste, hoy me señalan el mío. Aunque jamás sabrás que te llevo conmigo. Como una lámpara de oro para alumbrarme el camino. Ni que tu voz aún traspasa mi alma. Suave antorcha tus rayos, dulce hoguera tu espíritu. Aún vives un poco porque yo te sobrevivo. El candelabro iluminando mentes.